Pues compañeros, ya vamos a empezar a subir el motor, ya es un motor que se va a empezar a subir, ya estamos poniendo cablería, ahorita voy a poner el conversor de aire, ya lo tengo nuevo, este, fue, vino el bloc y la cabeza aparte, entonces yo ahorita ya armamos la cabeza, ya pusimos bomba de agua, voy a poner termostato, ya lo voy a, ya lo vamos a instalar, ya hasta acá ya metimos la caja, lo iba yo a subir con tu caja, pero pues la verdad no tenemos el embrague, el embrague no hay, si no lo montaba con tu caja y ya lo dejaba listo y empezar a armar, pues no tenemos radiador, falta poner todo el radiador, bomba de dirección, acá están las mangueras, soportes, pues todo necesitamos, aparte este camión trae otras cosas que se han estado llevando por el cliente, entonces, todo esto lo tengo que empezar a realizar, vamos a trabajar con compañeros, ustedes se pueden dar cuenta, ya estuvo un buen rato, hay que limpiar todo, lavar todo, pues si es un buen, esto se va a cambiar nuevo, pero si el cliente viene y que le necesita por otra unidad y pues lo ocupa, pues hay que armar, ahorita estoy adelantando un poco, la caja de dirección no la tiene, no, si, pero ya luego les voy a subir el video, cuando ya esté todo armado, miren, aquí va la caja de dirección, ahí está la masa, ahí está el gavilán, ahí le falta el brazo viajero, pues si, bueno, y esa es la parte mecánica, todavía falta la parte eléctrica, por el tiempo, luego a veces pasan cositas, que un módulo, que códigos, el chamber, pero ahorita lo ven así, ya lo van a ver luego, luego, cuando ya lo tenga yo armado, cuando lo armemos, porque pues estoy trabajando con otro compañero, pero si, miren, aquí falta el brazo viajero, no, si, estoy entero, estoy entero, pero va a quedar bien, ahí lo van a ver cuando ya lo eché a volar, va a quedar bien, este es un motor, es un 909, 24, aquí va el radiador, lo tomaron para otra unidad, eh, así va a quedar bien, ya hay llamados varios, que se ven así, y luego quedan bien bonitos, eh, hay que checar, luego salir la carretera, a veces uno dice, donde irá tantas cosas, pues así como ustedes dicen, miren cuánta tornillería tenemos aquí, porque, también, un error, no se guardaron los tornillos, pero, pero así es, a veces, también a mi se me han olvidado, y hay que buscarlos, hay que buscarlos, ahorita hay que empezar, poner, eh, empezar a completar la, lo del, la dirección, lo del líquido de dirección, lo del aceite de la transmisión, aceite de motor, ya lo tengo calibrado, este en un video se los puse, o no se si los subí, pero pues ya, ya lo tengo montado, ahorita estoy poniendo lo que es la, el múltiple de escape, con el turbo, este es el turbo, el enfriador, ahí vamos, lo tenemos que dejar bien, pues si, hay que hacer las cosas, no muy rápidas, pero bien efectuadas, para que no regrese, y hagas un buen trabajo, pues así estamos ahorita, ya, le vamos a ir a dando avance, luego les comparto otro video, pues aquí seguimos pendientes, ya me toca también, empezar a hacer, este, de nuevos camiones, nuevos proyectos, y ver, como se, también ha hecho las compresiones de automatizadas a, a estándar, o de automáticas a estándar, ya nada más con el, mbr programming, quitan los parámetros, y pueden utilizarlo, eso no lo he hecho, pero, creo que ya muchos de ustedes, lo han, lo han realizado, y queda muy bien, pues si, mis chavos, saludos a todos, y seguimos aquí, dándole, igual que ustedes, echenle ganas.